diablo se partió hola que tal queridos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal por aqui su amigo jason en el dia de hoy gente vamos a hacer lo que es un zumbador ya por fin pues alguien me envio un zumbador exactamente alguien de mexico y su nombre es abier mendoza asi que un saludo para abier mendoza porque me ha escrito en instagram asi que hoy vamos a hacer un zumbador mi gente espero que le guste dejenme decirle fíjate que esta chihuahua tiene aletas me lo imagine pero tiene algo en especial que espero que aprendan a hacerlo vamos a utilizar pencas y pendones y nada yo espero que les guste muchisimo este video recuerden que lo que quieren que le envia un saludo asi epico como este aparte del top 10 tienen que compartir el video enviarme una captura al instagram o al facebook y pues asi los saludon como acabo de saludar a mendoza ahora asi que nada vamos a empezar con el video de hoy y vamos a darle bueno gente ya estamos aqui vamos a empezar con lo que es este con lo que es este zumbador mi gente eso es un papalote eso es un papalote verdad asi le llaman tambien en mexico asi que mi gente vamos a hacerla de un tamaño normal y vamos a tener que usar pencas vamos a tener que usar pencas para hacer esto para hacer algo como esto asi algo como asi que es lo que lleva el zumbador por donde va a cruzar el aire y va a sonar como un avispón asi que vamos a hacer el cuadro se hace casi igual que un pico bohillo y esperemos que quede super bueno gente asi haremos el zumbador fíjense es como si fuera que vamos a hacer un pico bohillo verdad entonces aqui aqui donde vamos a poner el pico bohillo normal lo vamos a hacer lo mismo vamos a hacer el pico bohillo vamos a hacer el pico bohillo de una manera muy normal vamos a ponerlo que quede ahi que quede del mismo nivel de los dos de arriba asi que yo lo voy a partir aqui y vamos a continuar hacia el pico bohillo vamos a ponerle mucho hilo mucho hilo mucho hilo porque con el video que me enviaron tiene que ir bien apretado el cuadro para que no se floje como les digo no va a tener alerta y va a coger muchisimas fuerza asi que vamos yo lo voy a dejar asi porque ahora vamos a armar la varilla que vamos a poner que va a quedar como asi no se si se esta enfiando pero el chico tiene que quedar como asi como si fuera que se va a pandear es algo bien loco yo creo que me quede y que no se pandee y que huele bien asi que vamos a sentir bueno en mi opinion un zumbador es algo que no cualquiera lo puede hacer ay se solto otra vez oye se supara una herramienta propia ha quedado mejor se podria doblar sin problema pero esta peinca me calma esta pero vamos a seguir vamos a ver si lo podamos bueno gente asi nos quedaria nuestro zumbador y miren se partia hasta un pendón de tanta presion que se le metio ahi pero rarisimo aun asi lo vamos a terminar para ver si resumba porque yo quiero escucharlo resumbando y esperemos que la brisa no la rompa no la termine de romper porque se craquea un pendon y al craquear de ese pendon ha perdido puente asi que piensen algo aqui que es la parte de arriba aqui no la vamos a forrar asi y que como nosotros habia dicho la normal sino que la vamos a forrar este lado de aqui y le vamos a dejar un pedacitito nada mas para pegarle de ahi yo compro toquillo espero que pegue asi bien ya la tenemos borrada ahora la vamos a dejar aca que te da agua esta para que no hay nadie mas que te lo queremos que te lo queremos que no quedaria migen con un toquillo que compre vamos a pegar un poquito ven no se escucha nadie pero para hacer la gente en resumo vamos a tomar un plazo que te quepa que te quepa en el hilo banco que va y hay una que pone ese plazo para que nos cae para que se lo vien tienen que hacerlo en silencio si no he comprado un coquillo para pegarle en su pago y 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 porque he escuchado esto, he escuchado más poquitos, uno pega a la funda, uno pega a la funda, bueno, para reforzar el zumbador, le voy a poner un poco de agua a cortarse para el café. Bueno gente, ya hemos hecho el zumbador, como ustedes pueden ver, lo que va supuestamente a sonar es esta cosita que está aquí, y en el aire ya se supone que tienen que hacer un sonido como avispón, ya está listo, está completo, está rarísimo, feo, como ustedes pueden ver, hay un pedo que se partió de tanta persona que se mantiene, nada, vamos a volarlo, a ver si vuelo, espero que les guste mucho este video, comenten, denme en los comentarios si hayan volado sus valores, desde que falle también, ha llegado la hora de volarlo, que es el zumbador, mi gente, es verdad esto no tiene alerta, yo no sé cómo va a sonar, según el video que me enviaron, con esto que está aquí, ella tiene que sonar, por esto que se ve aquí, por este plástico transparente, y el plan es que suena como un avispón, y que no le vamos a rear mucho hilo, lo vamos a dejar medio cerca, así es que bújela, y nos vamos a darle, yo lo voy a echar a mí de allá, me voy a poner por allá, ¡Gracias! 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 gente volamos el zumbador, mirenlo por allá arriba y por el pendor roto que ya se va de lado ahí está el zumbador como lo pueden ver mi gente se escucha como una chichigua se escucha como una chichigua normal pero sin aleta yo pensé que iba a ser un zumbido como que y más fuerte pero se escucha como una chichigua normal sin aleta por ahí está el zumbador miren qué épico por ahí está el zumbador y tiene un frenillo agarrado cuando se le suelta ese frenillo él está volando derecho en verdad porque tiene un frenillo súper agarrado que se le agarró en el medio bueno mi gente como pudieron ver el zumbador que me explotó un nube explosión ha sido todo por este vídeo no olviden suscribirse comentar y activar la campanita de notificaciones se quedó por allá no sé si lo pueden ver mírenlo por allá parece que lo agarraron nada espero que les haya gustado mucho este vídeo